En el próximo programa de Cifras por TV te vamos a presentar un edificio de características singulares en pleno barrio sur de la ciudad de Santa Fe. Se inauguró hace muy poquito, Centro de Atención Primaria para la Salud de la Unión Obrera Metalúrgica. Profesionales rosarinos y empresa constructora rosarina. Pero también vamos a hablar de prestadores de servicios, ascensores hidráulicos, en este caso de la mano de Mainardi. Y vamos a hablar de un nuevo lanzamiento de diésel, la empresa santafesina que acaba de anunciar el lanzamiento, la puesta de funcionamiento de una consultoría técnica. También seguimos proponiéndote Europa en Obras. Y la gente de la Cámara Argentina de la Construcción está por lanzar unos cursos de capacitación, precisamente desayunos de trabajo. Quédate con nosotros, Cifras por TV, un puente entre vos y los demás este fin de semana.